Aquí tenemos los guardias siempre dispuestos a dar la vida por su amo, porque ellos son los que cuidan aquí y son los mejores amigos del hombre. ¿Qué les parece? Están atentos, cuidando su rancho, la propiedad que ellos consideran que es de ellos. Estos perritos se encuentran aquí en el cerro, cuidando todo, pues ellos están en sus dominios, cuidan animales que vengan como puercos jabalines, como leones, todo lo que caiga aquí, ellos están cuidando aquí. Todo aquí en sus dominios. ¿Qué les parece, mis amigos?